¡Veamos qué tenemos! No soporto que Ashley cree a que Brin es la próxima Maddie. Kendall se ha preparado para ser la próxima estrella. Hay un orden jerárquico aquí y tú estás en el fondo, nena. No me quedaré sentada y dejaré que nos quites todo por lo que trabajamos. ¡Ay, no, Satan! Creo que Brin debe bailar detrás de Kendall, no a su lado. Eso creo. De verdad creo que piensa que se desvió a un lado. Baila al lado de la instructora. Ella debería estar detrás de Kendall. ¿Está el avi y el coreógrafo ahí adentro? Si hubiera problemas, ellos lo dirían, ¿no crees? Eso creo. Creo que si Brin tuviera cerebro, sabría que debe retroceder. No le digas estúpida a la niña. Si tuviera cerebro, se quedaría atrás. No me quedaré a oír cómo insultas a mi hija. Retrocede, adiós. Me odian porque Brin está al frente y no está atrás. Si quisieran moverla, se lo dirían, ¿sí? Es cierto. Muchas gracias. Abby es el solo de Kendall, no de Brin, ¿cierto? Sí. Bien, porque está Brin en el camino de Kendall cuando trata de bailar. Se burla de ella. Jill, ella no se burla de nadie. Eso es vengativo. No lo hacía. Espera, quiero aclarar esto. ¿Quieres que Brin haga este solo? Jill. Defiendes a Brin. Defiendo a la niña que está aquí ayudando. Bromeas, nunca entrenaste a esa niña. Nunca le enseñaste una maldita cosa. ¿Por qué Kendall no abre su boca y le dice, estás en mi camino? Porque Brin no usa el cerebro y se queda atrás. La razón del enojo de Jill es que Kendall ha invertido cinco años en el equipo y no demuestra lo aprendido. Jill siente que la llegada de Brin apartará a Kendall. La realidad es que quizá Kendall ya tuvo su oportunidad. Brin, esto no es contigo, pero debes aprender. Si ellas aprenden sus solos, no interfieras. Pero no bailaba enfrente de ella. Cariño, no le respondas a un adulto. Solo di, bien, me quitaré de su camino. ¿Entiendes? ¿Le gritabas a Brin? ¿Le estabas gritando a Brin? Pregunta a tu niña qué le dije. No puedes gritarle así a una niña. ¿Qué estaba gritando? ¿Qué gritaba? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Dijo que baila enfrente de Kendall y no se le responde a un adulto. Yo no bailé enfrente de ella. Lo sé. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué sucede contigo?